Hoy vamos a jugar los peores juegos de fútbol del mundo Y no, no estoy hablando de cualquier juego de la saga de FIFA Eso ya sabemos que son los peores Yo estoy hablando de juegos de mierda Desde Messi en muletas, pitufos pateando penales Y también Roblox Yo empecé este canal con análisis futbolístico Y ahora me voy a poner a jugar al Roblox Decadencia, decadencia total Bueno, vamos a jugar nomás La musiquita Tú eres el lanzador Pulsa en cualquier punto de entre la portería para chutar Intenta chutar cuando el indicador esté en la zona verde O fallarás, a ver Chuta ¡No! Ahora soy el arquero Cuando termine la cuenta atrás toca la Diana antes de que se aparezca A ver, dale ¡Dale! Mirá que te como Mirá que te como, pitufo puto ¡No! ¡Allá! ¡Te dije! ¡Allá! ¡Va Messi! ¡No! ¡Contra Chile! Messi contra Chile en la Copa América Dejate de joder Dale, dale Dibu Lo siento, pero te como Lo siento, pero te como Pero se estira donde quiere, boludo Aprete ahí Dale Dale No, es que le tengo que pegar justo en el medio, creo Que va afuera, ya está Perdí Ah, bueno Vergüenza ¿Qué es esto? Messi se lastimó la rodilla izquierda Necesita tu ayuda Hasta que esté sano de vuelta ¿Qué? ¿Qué es eso? Dale, pateá Pateá, burro Ahí está Ah, no ¿Qué es esto, chico? ¡Me fui! Ahí vuelvo, ahí vuelvo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está! ¡Oh! ¡No, sí! Dale, nene ¡Está! ¡Chilena! No entiendo, boludo ¿Qué? ¡Chilena! ¡Ay! ¡Ay! Te va a hacer un gol de chilena Te va a hacer un gol de chilena ¡Chilena! ¡No! ¡Dale, cagón! Cuando esté cayendo ¡Ahí! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno ¡Mensi! ¡Oh! ¡Chilena! ¡La chilena! ¡Para vos, Real Madrid! Inter versus Manchester City A ver esto ¡Nararana! ¡Sí! ¿Está? Por arriba Con un poquito de combate ¡Bruyga! ¡Qué dinero! ¿Y ahora? ¡Dale, dale, dale! ¡El arcadero! ¡El verso! Empezó en todo el tiro Mares de derecha, chicos Atención a mares de derecha Mares de derecha ¡A la mierda! Y sí Se patea con la pierna mala Va Lukaku de derecha también Lukaku ¡Ay, gol! Hizo un gol Lukaku, chicos ¡Las cacas! Hay que ponerle un poquito de comba, ¿eh? ¿Está? ¡No! ¡Gol delito! ¡Lo pierdo, chicos! ¡Lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡No! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dale, mares! ¡Hay que meterlo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo sé que algunas veces me equivocó! ¡Graciado! ¡Yo sé que estás cansado! ¡Es peor pesadilla, boludo! ¡Leonel Messi Nightmare! ¡La pelladicia de Messi! ¡Nah, bueno! ¡Nah, esto ya cualquier...! ¿Qué es esto? ¡Nah, esto ya es cualquier cosa, amigo! ¡Esto no es un juego de fútbol, boludo! ¡Esto es el...! ¡Ay, me comió! ¡Sí! Messi CR7 So Game ¿Eh? ¿Cómo llegué a este lugar extraño? ¿Seguro Mauriño tiene algo que ver? ¿Dónde estoy? Estoy seguro que se trata de una broma de Tinelli ¿Y tú qué haces acá? Eso mismo te iba a preguntar yo ¡Sí! ¡Hola, Leonel! ¡Hola, Cristiano! No sé qué mierda era eso No sé qué mierda era eso Ya está Voy a jugar a este Hay que hacer jueguitos nomás Hay que hacer jueguitos Hay que hacer jueguitos Ah, no, es el peor juego del mundo, chicos La peor basura que vi en mi vida Solo te voy a hacer jueguitos No hay más que esto, boludo ¡Ay, qué embole! ¿Cuántos puedo llegar? Puedo llegar a... Puedo llegar a mil, eh ¿Vos te puedo llegar a mil? ¡Ay, Dios, qué aburrido! ¡Oh, chicos! Este juego es excelente Lo jugaba el chico ¿Runi Bell, cabezazo de Zidane? ¿Se acuerdan del cabezazo de Zidane en 2006? ¿Qué se van a acordar si tienen todos 13 años? Bueno, yo me acuerdo Yo me acuerdo Pero seguro lo vieron Seguro lo vieron Seguro lo vieron ¡Tac! Y se inspira Se inspira Dice Thinking Y sale a cabecear a todos Es increíble ¡Ah! ¡Pum! ¡Dale! ¡Tac! Creo que había una forma de sumar más puntos ¡Ay, le re... ¡Ay, perdí! ¿Haland? ¿Cabeceado? ¿Qué? ¡No! No pasé la barrera ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Más 30! ¡Viene Elizondo! ¡A la mierda! ¡No, más 10, no! ¡Necesito más 50! ¡Sí! ¡Toma! ¡Cristiano put! ¡Uy, esto es tan chino, boludo! ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Miren lo que es esto! ¡No, no, no! ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No, este rico! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y ya está? ¿Y tipo, no sumo puntos? ¿Nada? ¡No, no, no! ¡Bajala! ¡Tac! 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 ¡Tic! 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 ¡Mirá, con la...! ¡Mará, se rompió toda la rodilla, amigo! ¡Mirá cómo está, boludo! Bueno, vamos a jugar al Roblox porque esto ya es demasiado. Estoy jugando un poquito chat para ver los botones y eso, pero ya jugué a tantos juegos de mierda que me olvidé cómo era, así que va a ser como empezar de cero de vuelta. ¡El City! ¡Manchester Blues! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Ramaciti con la 4! ¡No, ya termina este partido! ¡Dale, dale, que hay que ganar! ¡4-3 perdemos! ¡No, no, no, no! ¡Nomá, ganesto! ¡Nomá, ganesto! ¡Vamos, City! ¡Vamos! ¡Voga, vamos! ¡Veta! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay que hacerlo mierda! ¿Qué hacer? ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo! ¡Sacala, hermano! ¡Sacala! ¡No me acuerdo cómo sacarla! ¡Ay, me hizo con la contra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, arquero, boludo! ¡Sacala, nene! ¡Sacala que termina! ¡No sé cuánto dura! ¡Van 5 minutos ya! ¡Ah, pero entré re acelerado! ¡No, mirá lo que pi... Dale, dale, larga, no, ay No, ya perdimos Que se vayan todos, que no quede Y uno solo Bueno, lo malo de este juego es que va a haber gente Que se la pasa 24-7 jugando a esto Y yo jugué dos partidos en mi vida No, me puse a United sin querer Rama United, boludo Rama United 7-1 perdiendo Ah, bueno, andate, Ten Hag Andate, 7-1, amigo Este tiene la cara de Messi Es Messi, boludo Es Messi, ah, mirá lo que nos hacen La puta que los parió Estás jugando contra Messi Es Messi ¿Qué hace? Ya Me la llevo, me la llevo, me voy, me voy ¿Se la paso a ese? No, no, me voy yo, me voy yo Bien pedo, se la paso, bien pedo, te la paso Rama City Tiro Gol 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 Rama City La concha de tu madre Gol Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Rama City Gol 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 Soy una bestia Soy una bestia Soy buenísimo Dale, arquero Dale, arquero, boludo Sacala No Canguro Canguro pelotudo La concha de tu madre Me hace un gol Messi Boludo Sigue el City Sí, el City contra PSG Dale, dale, dale Tiro 9 Sí, sí, el lugar del City Vamos City, vamos Te voy a hacer un gol, loco Te voy a hacer un gol Ya están Que perdamos 8 a 1 Si hago un gol El objetivo está cumplido Dale, arrancalo Nene Dale, dale, dale Uy, ya me cogieron Ya me cogieron Dale, dale, dale Lo hacemos pierda esto Lo hacemos mierda Ay, mirá como me bailan Joder, hay contra Hay contra Dale, que son 12 Lo tenés que meter, eh Lo tenés que meter Dos contra uno Dos contra uno Y llego yo No Travesaño Pase, pase, pase Pasala, pasala, pasala Sonete de mierda Pasala Llego yo, llego, llego, llego Ahí está La saco, la saco, la saco Dale, dale, dale Así se juega Así se juega Con pases Con pases se juega la pelota Dale 10 Hacelo ahora, nene Hacelo, que me asistencia Hacelo 10, por favor Hacelo Dale, morro Tengo que atacar y defender Tengo que tirar el centro y cabecear Tengo que hacer todo, chicos Tengo que hacer todo Este no es el City Guardiola Que me presentaron, eh Este no es mirá gol de ellos Ya está Dale, dale, dale Corremos, corremos, corremos Dale, le tiré al negro Ah, pero espabrió justo Un defensor ahí Dale, esa táctica es super Este no me la pasa ni en pedo Este no me la pasa ni en pedo Yo lo encontré Ahí está Pero por favor Pase de gol Pasala, pasala Pasala Ahí está, ahí está Rama City Es un chance No, pero no me cayó, Luke Ahí está, el morrocho Rebote, Rama City Dale, dale No Vamos rápido, vamos rápido Dale, dale, dale Dale, Bonnie Dale, Bonnie Dale, Bonnie Dale, Bonnie Hacelo, Bonnie Hacelo Ya, ya, tú A la vez Gol 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 Vamos 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 V***** Verga 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 Vayle Vayle Sí, sí, sí Se va Se va Pasala 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 Pasala, por favor ¡Pasala! ¡Sala! Bueno, por Dios City, decepción No me quiero ni despedir No se suscriban, no denle like Váyanse a la concha puta de su madre